Cuba Información En el año 2018 en Cuba aumentaba el 1,3% el número de turistas que recibía el país después de un año anterior en que hubo una pequeña bajada, recordemos, producto directamente de la regresión o de la reversión en la política de Estados Unidos y la vuelta al discurso duro contra Cuba e incluso amenazante contra aquellas personas que querían desde Estados Unidos viajar al país. Sin embargo, bueno, todavía están en unos niveles de crecimiento pequeños teniendo en cuenta que a partir del año 2015 las cifras de turismo se dispararon. Recordemos que en diciembre del año 2014 se reanudan o anuncian los presidentes de Cuba y de Estados Unidos, Raúl y Obama en aquel momento, anuncian la reanudación de las relaciones diplomáticas, después se abre una embajada en cada país y de una manera, bueno, vamos a decir, con un cierto efecto llamada, pues el turismo a Cuba se dispara, no solamente el de los visitantes de Estados Unidos sino también el turismo internacional. La curiosidad, el efecto llamada, qué es lo que pasa en Cuba, etcétera, etcétera. Donald Trump revierte esta situación incluso con la excusa de unos supuestos ataques sónicos que luego se han demostrado que han sido grillos y cigarras, pues recomienda a la ciudadanía de Estados Unidos no visitar Cuba y es cierto que se reduce la cifra, sobre todo, de visitantes norteamericanos. Sin embargo, este año ha vuelto a aumentar las cifras. También incluso el de los turistas, entre comillas, porque no son turistas sino visitantes, porque turismo normal sigue estando prohibido, de Estados Unidos que han sido 639.000 en el año 2018. La reducción del crecimiento o la reducción el año pasado incluso en número total de visitantes de Estados Unidos ha perjudicado indudablemente la economía cubana, pero sobre todo ha perjudicado a quienes se suponía que quería beneficiar Donald Trump, que era al sector privado o al sector no estatal de Cuba. Y esto es una cosa curiosa, ¿no? Porque supuestamente en esta estrategia contra Cuba se quería, la estrategia de Obama y la de Donald Trump se ha querido siempre empoderar, entre comillas, a un sector privado que tendría que automáticamente convertirse en un factor social de oposición. Sí, además hemos visto que ha habido una pequeña reducción del número de turistas en comparación con años anteriores, sobre todo cuando hubo este boom masivo de visitas, pero también es verdad el tipo de turismo que se veía, que en muchos casos también ha sido muy criticado que es el turismo más de crucero, que pasan un día, que no llegan a pernoctar, sino que vuelven a los cruceros y bueno, duermen allí, comen allí, etcétera, ¿no? Pero simplemente conocen, ¿no? Que es un poco lo que veíamos que era un efecto de curiosidad y de sobre todo, de bueno, ya que se abría la posibilidad, o no se abría directamente, porque como comentas, no es la posibilidad de hacer turismo, sino el abrir ciertos cupos para que la gente vaya en ciertas categorías. Sí que es verdad que daba la posibilidad a conocer un espacio donde no habían podido ir antes, porque el propio gobierno de Estados Unidos se lo impedía, ¿no? Y también desde otras partes del mundo. Sí que es verdad que, bueno, el turismo de cruceros, por ejemplo, se estaba masificando y estaba beneficiando a las empresas estadounidenses que las permitían llevar como la Carnival y todas estas que empezaron a hacer rutas incluso diariamente hacia La Habana y hacia Varadero, si mal recuerdo. Esto estaba dejando muchísima cantidad de dinero también a Cuba que permitía al mismo tiempo crecer en infraestructura, ¿no? Sí que es verdad que personalmente no es un turismo que considere que sea enriquecedor para las propias ciudades ni para los propios estados, porque es verdad que no deja una mayor cantidad económica ni tampoco permite un verdadero intercambio cultural con la sociedad a la que llega, sino que es algo de más ir, sacar un par de fotos y volver. Consumir, comer y salir. Ya está, pero sí que es verdad y creo que es una cuestión importante a tener en cuenta también en el tema económico, que a Cuba le venía muy bien también, ¿no? Porque ante una escasez de infraestructuras, pero normal, porque no estabas acostumbrada a recibir esta cantidad de turistas de golpe, venía muy bien el poder conseguir dinero de una manera mucho más fácil para poder promover infraestructuras, ¿no? Y es en esa segunda parte de promover infraestructuras donde habría que definir qué tipo de infraestructuras queremos crear y qué tipo de turismo queremos promover, si queremos seguir con el turismo de crucero o si queremos seguir con un inturismo masificado, también en muchas partes, en manos de grandes empresas extranjeras, que aunque iban a estar replegadas a lo que el Estado dijera, no iba a dejar la misma cantidad que un turismo mucho más comunitario, un turismo más, que es lo que hemos estado viendo de los paladares, que vemos también en las casas particulares, es decir, un turismo mucho más cercano, ¿no? Y todas estas cosas que sí que es verdad que se ha frenado el turismo, que han habido grandes impedimentos para que se llegara, que han vuelto a un discurso en los medios de comunicación, porque Trump abiertamente amenazaba, o sí, directamente amenazaba que la gente no fuera allí porque era muy riesgoso, etc. Y que, como vamos a ver, seguramente se sigue incrementando si se cumple el tipo de amenazas que se están promoviendo allá a día de hoy. Lo que vemos que sí que se está consiguiendo una rentabilidad porque se está permitiendo que se ralentice el proceso, ¿no? Es decir, hubo un bull muy rápido que muchas veces es lo que se dice de morir de éxito, ¿no? Pues eso se va a ralentizar y va a permitir gestionar un turismo de una manera distinta, ¿no? No es turismo, es otra cosa, pero queríamos en esta mesa dedicada a hablar un poco del turismo, del crecimiento, hablar de algunas experiencias de intercambio con personas de otros países que pueden favorecer a la cultura comunitaria, al intercambio entre las personas, al conocimiento entre los pueblos. Son algunos proyectos comunitarios en diferentes lugares del país. Uno de ellos, muy emblemático, se llama Ventana al Valle, está en Viñales, está ahí en el occidente del Pinar del Río, en el occidente de Cuba. Es un proyecto realmente bonito, muy vinculado con países del sur de Europa, con pueblos del sur de Europa, como el País Vasco, etc. Y aquí tenemos a Miguel Ángel Díaz Catalá, que es su promotor, una persona que lleva muchos años en el sector de la cultura de Cuba, en la cultura comunitaria, y este proyecto que acerca, vamos a decir, un cierto tipo de turismo solidario, por llamarlo de alguna manera, y que sirve también para poder financiar y desarrollar actividades comunitarias y sociales en el entorno de Viñales. Y me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que estáis haciendo, y bueno, ahondar un poco en la idea esta de Ventana al Valle. Gracias. Ventana al Valle, en sí, más que como proyecto, ya lo estamos viendo como una construcción diaria de espacios, tanto físicos como espirituales, para la comunidad. Es generar en primera instancia un sentido más de pertenencia, más de participación social, de gestación comunitaria en su vida diaria. O sea, ese es uno de los propósitos del proyecto, que tomamos como elemento unificador, o que aúna a la cultura, con el margen de pareceres, de ideologías, e incluso a todos nos gusta bailar, o una buena obra de teatro, o una obra de cine. Y por supuesto, en el contexto específico de Viñales, debido al impacto tan fuerte que trae el turismo, que sabemos que es un fenómeno que, como todo en la vida, tiene sus dos aristas, desde Ventana al Valle se pretende mostrar la Cuba de día a día. O sea, implicar, incluso no manejamos conceptos como turismo, hablamos de visitantes, o sea, que conozcan una realidad cubana, que participen en el día a día del cubano, que ni mucho menos, como decía la compañera, ni mucho menos son los cruceros, lo que puede haber desde un crucero, ni tan siquiera desde un hotel. Y, en cierto modo, ya las casas de alquiler son otro paso más cercano a la realidad cubana, pero, quieras o no, también se va generando un estatus económico que te distancia a esa visión real, lo más palpable posible, del día a día en la calle en Cuba. Y bueno, el proyecto Ventana al Valle intenta potenciar ese intercambio con jóvenes, porque, aunque parezca raro, en el siglo XXI se habla de revolución y se habla de ideología, porque hay que sembrar la ideología para que no pase en esta masa que se deja arrastrar del mundo occidental y que se creen estos cuentos, que estas historias que les venden, democracia, libertad, terrorismo. Entonces, en esa visión consideramos que vale más un intercambio de tu actitud entre jóvenes, entre personas, que quizás sin restarle valor a muchos discursos políticos. O sea, es ven, ven a mi pueblo, ven como vivo, hago esto, las luces, las sombras, como toda sociedad. De forma general, esa es la idea de Ventana al Valle, crear esos espacios, principalmente de cara a la comunidad y de cara al visitante al intercambio. Espacios de convergencia, incluso de no convergencia, pero espacios de encuentro, de debates, de reflexiones, sobre las realidades del mundo. ¿Cómo está la situación ahora en Viñales, por ejemplo? Viñales es un, vamos a decir, es un polo turístico, una zona muy visitada por parte tanto del turismo europeo como incluso de otros lugares del mundo. ¿Cómo está ahora? ¿Has notado que ha habido un descenso en el número de visitantes o este año se ha recuperado otra vez? No, realmente se ha notado, porque a la par, como elemento, digamos, de sostenibilidad del proyecto, nos vemos abogados a la familia a rentar una habitación. Claro. Con otros matices, con otra filosofía, pero al fin y al cabo, comercio. Y sí, realmente se ha notado una baja, un leve descenso, no solo incluso en la asistencia de turismo, sino también como parte de una política de reordenamiento, de reorganización de ese mercado autónomo en Cuba, se ha notado incluso un ligero, casos muy puntuales, descenso en las casas de alquiler. Pero sí, se ha notado esa falta de turismo que tanto se promociona en determinado momento, pero no creo que sea algo preocupante, porque también a veces el turismo aporta una solidez económica a Cuba, muy necesaria, pero Cuba no solo apuesta por el turismo. Y Cuba no creo que esté expuesta, no estoy convencido que esté expuesta a los vaivenes, a las fluctuaciones del mercado de turismo. Cuba está produciendo un capital humano muy valioso, que es al que justamente llaman terrorismo, que es a esos intercambios médicos, esos intercambios deportivos, esos intercambios en las esferas de la vida. Sí, es importante lo que ha apuntado Miguel Ángel. Se trata de que sea buscar espacios, crear esos espacios, donde una mayor cantidad de personas que muestran interés, Cuba es un país que despierta interés, simpatía en muchas partes del mundo, a lo largo y ancho del mundo. Cuba, incluso hasta en los países más remotos y más inimaginables, se habla de Cuba y se piensa en Cuba, y lógicamente eso es una oportunidad para dar a conocer la historia del país, para romper también esa inercia mediática, ese engaño permanente, ese terrorismo mediático, pudiéramos afirmar, permanente, y a través del intercambio, de estar en el día a día y de conocer el pueblo llano, el pueblo cubano, tal como es la cultura, la forma de relacionarse, todo lo que eso puede ser de positivo, incluso para los visitantes, para esa interrelación que crean también, crea también o cimentan amistades, y a su vez que sea un multiplicador de la realidad del país, en esos espacios, donde de forma libre, de forma muy solidaria también, pues se transmita una realidad muy diferente a la que sistemáticamente los grandes poderes mediáticos, como hemos mencionado, pues tergiversas manipulan sobre Cuba. Voy a tocar un término muy polémico, que es la libertad de expresión. Yo digo, yo soy un ciudadano cubano, soy un habitante más del pueblo de Viñales, no pertenezco a partidos políticos, no pertenezco, no soy funcionario de ningún organismo institucional, simplemente soy un ciudadano educado en una revolución, y que es consecuente con lo que ha enseñado, o sea, que ese tema tan llevado y traído que en Cuba no es libertad de expresión, y yo invito a la gente, vengan a mi casa, hagamos una tertulia, y vean lo que se habla, ni me mandan a hacer esto, ni a hablar de aquello, es libertad para hablar, o sea, que es el espacio natural que queremos, que tantos ataques mediáticos, que si es ordenado por el Estado, no, no, es un fenómeno de barrio, el proyecto Ventana al Valle es un fenómeno de conciencia de barrio, que parece que se ve desde acá como una contraposición al poder, que no, lo que es una complementación, otra vía, otra forma de llegar a lo que queremos construir, que es nuestro derecho. Exactamente. ¿Y qué tipo de personas y de qué lugares, sobre todo, están llegando, o han llegado en este tiempo a Ventana al Valle? A Ventana al Valle, a Ventana al Valle, es un turismo, bueno, muy específico, de montaña, de paisaje, de naturaleza, de paisaje humano también, porque te permite tener ese contacto directo con el campesino, con los habitantes de la zona, generalmente a Viñales llega gente, turismo de destinos emisores como puede ser Canadá, puede ser Francia, pero a Viñales, concretamente, la mayor procedencia es de habla española, digamos, del Estado español y dentro del Estado español, Oscar Herría, por lo menos en la experiencia que tenemos en estos últimos 15 años, en Ventana al Valle, es de una... Son vascos. Son vascos, el 90% de que pasa ahí. Gente que quiere conocer de verdad, lo que le permite a esa estadía turística conocer al cubano de la calle, el día a día de la calle.